Rusia prueba con éxito el S-500 Prometheus derribando miles hipersónicos enemigos. El sistema de defensa aérea ruso S-500 Prometheus ha confirmado su capacidad para derribar objetivos hipersónicos. El sistema de defensa aérea ruso S-500 Prometheus ha demostrado su capacidad para derribar objetivos hipersónicos. El Ministerio de Defensa ha completado una serie de pruebas del complejo. Así lo informaron fuentes del Departamento Militar. El sistema de defensa aérea ruso S-500 Prometheus fue probado en varias etapas. El sistema antimisiles ha confirmado todas sus características, incluida la capacidad de abatir armas hipersónicas, tanto existentes como futuras. Según los planes previamente anunciados por el Ministerio de Defensa, el Prometheus empezará a llegar a las tropas este año. En cuanto a sus capacidades, el S-500 puede destruir ojivas de misiles balísticos intercontinentales, que viajan a velocidades hipersónicas, hasta manejar eficazmente ojivas guiadas y sistemas de menor alcance, dice el experto Dmitry Kornev. Sus capacidades van desde combatir ojivas de misiles balísticos intercontinentales, que viajan a velocidades hipersónicas, hasta manejar eficazmente ojivas guiadas y sistemas de menor alcance. La última etapa de las pruebas del sistema de defensa aérea ruso S-500 Prometheus, tuvo lugar el 22 de febrero, cuando el S-500 Prometheus alcanzó al misil balístico intercontinental R-29R Mudo Sineva, lanzado por el submarino nuclear lanzamisiles Tula desde el mar de Láctez, en el campo de pruebas de hechiza, en la región de Arkhangelsk. El S-500 Prometheus es el último sistema antimisiles capaz de alcanzar objetivos en el espacio cercano. Una característica especial del sistema de defensa aérea es su capacidad para operar contra una amplia gama de objetivos a altitudes de hasta 200 kilómetros y a una distancia de hasta 600 kilómetros. El sistema de misiles S-500 supera la prueba antimisiles. Informa el Bulgarian Militari. El sistema de defensa antiaérea S-500 Prometheus, supervisado por las fuerzas armadas rusas, fue probado recientemente para evaluar su capacidad de enfrentarse a objetivos hipersónicos. Así lo anunció el Ministerio de Defensa ruso en una declaración inicial a Izvestia. Este sistema demostró su eficacia tanto en la detección como en la eliminación de objetivos tan avanzados. La capacidad del S-500 no se limita a los misiles hipersónicos convencionales, sino que abarca también los modelos futuristas. Este éxito en las pruebas es especialmente significativo porque existen complejos retos relacionados con la gestión de objetivos hipersónicas. Como destacaron los expertos, estos objetos son difíciles de detectar y solo son captados por los radares cuando el momento es crucial, lo que aumenta considerablemente lo que está en juego. Lo hipersónico no es un obstáculo. El sistema antimisiles S-500 Prometheus, ha demostrado con éxito su capacidad para atacar objetivos hipersónicos durante varias fases de pruebas. La información procede de fuentes del departamento militar que hablaron con Izvestia. A grandes rasgos, estos objetivos se asemejan al vehículo hipersónico estratégico ruso avant-garde, así como a formas de misiles más simples. De manera impresionante, el S-500 Prometheus ha demostrado su capacidad no solo de rastrear, sino también de interceptar, estos veloces objetivos. Se ha informado de que anteriormente, el departamento militar señaló un lanzamiento de misiles desde el submarino nuclear de la Flota del Norte, Tula. Posicionado en el gélido Mar del Aptez, el submarino apuntó al campo de entrenamiento de hechiza. El ejercicio estaba diseñado para atacar uno o varios objetivos terrestres. Este acontecimiento marcó un hito en la realización de un experimento técnico militar con éxito, destinado a probar el sistema de misiles S-500 Prometheus, según el Ministerio de Defensa ruso. El S-500 Prometheus contrarresta las armas hipersónicas. Dmitry Kornev, redactor del portal Militar y Rusia, afirma que el S-500 es excepcionalmente versátil. Sus capacidades van desde combatir ojivas de misiles balísticos intercontinentales, que viajan a velocidades hipersónicas, hasta manejar eficazmente ojivas guiadas y sistemas de menor alcance. Además, Kornev destaca la capacidad del S-500 para controlar al S-400. Cuando trabajan juntos el S-500 y el S-400, son capaces de eliminar prácticamente cualquier amenaza aérea y aeroespacial. Básicamente, el S-500, también conocido como Prometheus, puede interceptar una amplia gama de misiles. Esto incluye desde sistemas de corto alcance hasta misiles balísticos intercontinentales, así como unidades guiadas hipersónicas y misiles hipersónicos, que viajan a gran velocidad a altitudes relativamente bajas. El S-500 no tiene nada que derribar por el momento. Sin embargo, es justo afirmar que tales sistemas siguen siendo una rareza, por lo que no está claro cuál sería el objetivo específico del S-500, como indican nuestros expertos. Al fin y al cabo, Estados Unidos apenas está empezando a probar el despliegue de este tipo de misiles terrestres. Nuestro experto, Dmitry Kornev, sugiere que la eficacia del S-500 contra objetivos hipersónicos probablemente se deba a los radares de última generación sincronizados con una matriz computacional avanzada. Esto permite procesar los datos de los radares en tiempo real, proporcionando información crucial a los lanzadores y garantizando un guiado preciso. También afirma la necesidad de misiles ágiles capaces de volar a alta velocidad, el único método plausible para enfrentarse con éxito a entidades hipersónicas. El reto consiste en seguir e interceptar objetivos de tamaño reducido y forma única, lo que requiere potentes capacidades de radar, explica Kornev. Afirma además que los misiles balísticos tradicionales pueden detectarse a unos 2.000 kilómetros de distancia, lo que da al sistema de misiles tiempo suficiente para calcular su trayectoria. Los objetivos hipersónicos, sin embargo, no siguen una trayectoria balística elevada, sino que surcan la frontera atmosférica. Los alcances de detección pueden abarcar sólo 300-500 kilómetros en lugar de los 2.000 habituales. En consecuencia, los tiempos de reacción se reducen sustancialmente, lo que requiere una rápida evaluación computacional de su trayectoria proyectada y el lanzamiento de múltiples misiles para un derribo decisivo y a prueba de fallos, un reto que aumenta la complejidad si el objeto muestra capacidad de maniobra. Moderno y eficaz. Uno de los inventos más secretos de nuestra industria nacional de defensa es el sistema de defensa antiaérea S-500 Prometheus. A pesar de su sigiloso desarrollo, las características oficiales del sistema no han sido reveladas. La noticia de su existencia apareció en los medios de comunicación en 2009, aunque su creación ya estaba en marcha mucho antes. Para 2022, los informes empezaron a detallar el inicio de sus entregas a tropas militares. Imagínese un artilugio diseñado para diezmar misiles balísticos, con capacidad para neutralizar objetivos que se propulsen a velocidades hipersónicas. Eso es lo que rece el S-500 Prometheus. Pero aún hay más. Este leviatán sobre ruedas puede instalarse a bordo de aviones de transporte militar, lo que permite reforzar la defensa antiaérea y antimisiles de forma rápida y eficaz en cualquier momento. El arsenal del S-500 Prometheus incluye una variada gama de misiles. Para combatir objetivos aerodinámicos, despliega el misil 40N6, actualmente en uso en el S-400. Para destruir misiles balísticos en la región extraatmosférica y cerca del espacio, está en servicio el misil 77N6, armado con ojivas convencionales y especiales. Considera el S-500 como un complemento, no un sustituto, de los sistemas de defensa antiaérea S-400 actuales. Está diseñado para proteger centros administrativos e industriales nacionales esenciales. Este sistema de defensa aérea puede emplear la munición de alcance ultralargo del S-400 ya en servicio, para eliminar aviones desde distancias superiores a 400 kilómetros. El sistema de misiles S-500 consta de varios componentes clave. Un puesto de control de combate, un radar de detección de largo alcance, un mecanismo antiaéreo, una división de aviación, una unidad antimisiles y un lanzador. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.